Bueno me decidí, voy a lavarse, ¿por qué? Porque la semana que viene va a estar lloviendo, entonces pues los fines de semana mi suegra lava y obviamente ella también tiene mucha ropa porque la ropa que ella no lava en la semana la lava todo el fin de semana y pues obviamente tampoco no me gusta molestar cuando hay gente abajo, yo prefiero hacer las cosas cuando no hay nadie, me siento más cómoda realmente y pues nada, decidí que voy a lavar ahora. Ahora vi el cielo que está bastante bien, hace bastante sol, entiendo yo que esto se debe de secar en menos de dos horas y media para entonces luego poner la otra porque no me van a caber porque la lavadora es pequeña, voy a echar otra más por si acaso pero no creo que me quepa, así que nada, como viene un huracán gracias a Dios no para Puerto Rico pero va a pasar por el norte y va a dejar por lluvia, pues hoy es que hoy es viernes, lo que es sábado, domingo, lunes, martes y hasta el miércoles podría estar lloviendo. Para que no se me acumule más de lo normal, pues quiero pues entonces adelantar algo y lavar ropa, ahí está mi ayudante número uno y pues nada, vamos allá. Y pues sí, la lavadora está abajo porque se dañó la de mi suegra y pues nosotros le prestamos esa por el momento, a lo que también acá arriba se tira el techo y todas esas cosas, el techo, el piso del balcón, cuando se tira entonces pues ahí podemos entonces subir lo que es la... Las cosas. Tengo a Melanie en los brazos, me iba a traer el canguro, pero es mucho trabajo realmente, así que vamos bajando las escaleras poquito a poquito. Miren los que les digo, ves que mi casa es un súper pasillito, aquí no hay espacio ni para que ir a corra, ni para poner una piscina, nada, súper estrecho. Y aquí es la casa de mi suegra. Ahorita la lavadora. Vamos bien, es bastante chiquitita. Entonces antes me gustaba lavar con líquido, pero desde que descubrí estas bolsitas de polvo me encantan demasiado, dejan más olorosa la ropa, so me encantan demasiado, además de que son baratas. Ahora estamos editando un ratito, vaciando el teléfono porque me quedé sin memoria. Tengo una hambre espantosa, pero tengo que tender la ropa, que gracias a Dios mi padrastro me había hecho unos cosos de estos, que ahora se me olvidó el nombre. Y miren, este es el piso que tenemos que tirar, entonces Gerardo tiene que botar eso, que vamos a ver cuando él puede bajar eso para que alguien se lo lleve y todas esas pesas, botarlas, bueno las chiquititas, porque yo le doy igual que yo uso las chiquititas y las grandes para cuando se ponen colchas grandes y que se yo, pero todo eso se tiene que botar. Todo esto se tiene que darle cantacito para que toda esta cosa achichonada se vaya, ya no sé qué. Ya mi padrastro nos dijo cuánto más o menos se va de cemento y todas esas cosas, pero tengo que verificar. Pues obviamente cuando Gerardo cobre, no ahora, porque pues ya básicamente los chavos están contados de este cheque, de verdad, y los próximos cheques. Eso entiendo que sería como para después, como para tres meses por ahí más o menos, pues poder tirar todo esto. Mientras tanto mi ayudante está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí, puse, como les dije, todo lo que me sobró en esa caja. Aquí están como que todas las cosas de tornillos, herramientas y cositas así. Y pues nada, tengo hambre, me voy a comer esas papitas mientras se cocina eso. Eche básicamente todas las carnes. Sí, lo vamos a comer porque yo voy a comer ahora. Ahora, y después cuando venga Gerardo, vuelvo y como de nuevo, y Gerardo también va a comer pales. So, excelente. Así que vamos a esperar a que eso hierva bastante bien. Ah, sí, esto no estaba prendido. Cristo. Yo decía, pero ¿por qué no se siente caliente? Pues nada, ahora sí, esperar a que se cocine bien. Todo eso, y ya cuando baje bastante agua, lo que sea, se hierva bastante, pues ahí empezamos con el proceso de sazonar y todo ese tipo de cosas. Miren, estoy pasando estas carnes, las estoy pasando aquí para sellarlas. Básicamente duraron, las dejé una hora y diez minutitos más o menos aquí hirviendo. Ahora todas esas que están aquí las voy a pasar y ese caldito que está ahí voy a echar aquí bastante para empezar a lo que es peso freír. Ok, eché aquí lo que queda. Obviamente queda aquí un poquito, pero eso no lo voy a botar. Entonces aquí voy a estar echando lo que es, uno completo de este. Voy a estar echando como tres cucharadas de salsa de tomate, dos de sofrito, un poquitito nada más de esto. Porque de acuerdo a mi experiencia, cuando se hierve las carnes sazonadas, pues obviamente pierden un poquito ya de sus saborcitos. Así que vamos a echarle solamente un poquitito. Y ya básicamente esperala que eso empiece a hervir y todo ese tipo de cosas. Para luego echarle lo que son los pimientos, ya cuando no haya pues caldo, pues echarle los pimientos para que se sofrían un poquitito nada más y siga teniendo todo ese saborcito. Miren, ese es el colorcito que tiene que quedar ahí, ve, que después que quede ahí por todas las áreas, todo está súper bien. Yo le tiré los pimientos y estoy haciendo un poquito de arroz. Y listo. Yo creo que se va así sencillo. Yo me quería hacer unas papas majadas. Ay, pero pues ya estoy muy cansada realmente. Y también tener que esperar y todo ese tipo de cosas como que, no gracias, no quiero esperar tanto. Así que nada, eso fue básicamente lo que estuve haciendo. Creo que también voy a estar haciendo esto porque ya pues esto es más fácil porque los voy a picar finito. Y si los pico finitos se van a freír rápido. Entonces tengo que fregar eso de estar ahí y ya. Bueno, les cuento. En el día de hoy comenzamos una nueva rutina de diario vivir, podríamos decir. Porque no pasó nada. Pues nada, lo que pasa es que pues como Gerardo está, como les dije, en un trabajo, en su entrenamiento y todas esas cosas. Pues le cambiaron el horario porque la persona que le está dando básicamente el training a ellos, pues básicamente es de Estados Unidos. El área donde está es una hora, creo que es adelantada o atrasada, no sé ni cómo creo que es. Adelantada, no sé. La cuestión está que normalmente le entra a las 8 y ahora tiene que entrar a las 9 y media y sale a las 6 de la tarde. Entonces pues martes y jueves pues se me hace un poco, bueno, se nos hace bien difícil lo que es ir a la iglesia. So, pues llegamos a la conclusión de que mi padrastro me busque a casa como a las 2 y media por ahí más o menos. Y pues paso todo, como quien dice, todo ese tiempo en casa de mami. Este, y comenzamos desde el día de hoy. Así que pues nada, básicamente en ese proceso estamos. Entonces pues como ahora vamos para Walmart a conseguir una lavadora que mi madre pues lo de ella se le dañó y todo ese tipo de cosas. Pues nada, vamos a estar por allá. Voy a ver si le grabo por ahí un poquitito. Y entonces también voy a ver si le consigo una leche a la nena. Que de por sí también voy a estar aprovechando conseguirle leche a la nena y unas carnesitas. Miren, vamos a estar cogiendo esta por el precio que es más barata realmente. Acá hay otra. Mira, esta se parece a la que yo tengo pero muchísimo más grande. Y miren todas las que están acá. Pero no hay tanta variedad. Miren, esto lo voy a decir a Gerardo que aquí lo venden a buen precio. Esto es para poner, ¿verdad? Obviamente esto lo vamos a necesitar mucho para casa. Para que ella no meta los dedos porque Melani es demasiado, demasiado, demasiado curiosa. So, esto a mí me interesa y demasiado. Así que le estoy en este momento tirando una foto. ¿Qué más hay por aquí? Estoy en la área de bebé. Viendo como que todas estas cositas así sumamente interesantes. ¿Ves? También sale en esta parte, qué sé yo. So, esto me interesa demasiado, demasiado, demasiado. So, también lo voy a estar comprando. Mira, aquí hay como para poner para que los bebés no salgan. O sea, comprar las puertas y qué sé yo. Estoy buscando una cosa que me habían dicho que es como para ponerle frutitas adentro y qué sé yo. Pero realmente pues no lo veo. A menos que, no sé, no esté bien. Pero pues, nada, miren qué cool. Me encanta demasiado. Entonces, esto ya básicamente está descartado porque eso ya hasta los doctores han dicho que esto no es correcto, que los bebés lo usen. Esto sí que está bien brutal. Esto me encanta porque este es como que lo pones ahí y se entretienen un montón. Eso está bien brutal. Aquí está como que el famoso inodoro de ellos y todo ese tipo de cosas. Está de verdad que súper brutal. Y allá todas las cremitas y champú y todo ese tipo de cosas. Pero no veo exactamente lo que estoy buscando. A las moldederas, ella ya las empezó a usar, mi gente. Shop y Pumper, gracias a Dios, estamos súper bien. Vamos a buscar las leches que no las veo. A menos que ya las haya pasado. No, nada les ha pasado. Ya sé que cuando tenga dinero vengo para acá a comprar eso porque, miren, eso es lo que realmente necesitamos. Porque ese es bastante, bastante bueno. Y, ajá, miren esto acá. Déjame tirarle otra fotito para que Gerardo lo vea. Eso básicamente también es lo que me han estado recomendando mucho. Y acá también están las cucharas para cuando ella también le toque. Ay, miren los platos, qué brutal, me encanta. So, ya yo sé que en esta área es donde es. Aquí hay bastante, bastante variedad. Pero nada, llegamos a la leche. Gracias a Dios. Así que vamos a comenzar. Estoy aquí. Aquí es nuestra misión de buscar lavadoras. Conseguimos esto. Vamos a ver si hay. Aquí estamos en Hondipop. Bueno, al fin y al cabo no pudimos conseguir ninguna lavadora a los tres lugares donde fuimos. Este, no había lavadora. Nos hacían esperar como 20 minutos para decirnos que no había. Y nosotros como que, en serio, el primer lugar donde fuimos nos dijeron no quedan aquí. Pero en otra Walmart quedan cuatro. Estuvimos un tapón como de 40 minutos. Llegamos allí. O sea, nos tardamos una hora y pico, ¿verdad? Vamos a ponerle una hora y 20 minutos. En esa hora de 20 minutos no se pudieron acabar las cuatro lavadoras. O eso fue que, bueno, yo no sé de verdad cuál fue de los errores. Si del primer Walmart a donde fuimos o del segundo, no sé. La cuestión está en que nos dijeron cuando llegamos al segundo. Ahí también nos dijeron como que no les quedaba. Que verificó en el almacén donde ellos los tienen y que básicamente no había. Y nosotros como que, en serio, si nos dijeron en el otro lugar que había. Y él nos dijo, pues no, yo acabo de chequear y no queda nada. Y yo me quedé como que, oh my God. Ahí mismo fuimos para Home Depot, que fue el último lugar donde las grabé. Preguntamos por las lavadoras que les había enseñado. Y nos dijeron, esa lavadora que tenemos llega el 10 de octubre. Porque el vagón llega para esa fecha. Y nosotros nos quedamos como que, ¿por qué razón si esas lavadoras no están disponibles? ¿Por qué no ponen un letrero? No está disponible. Y así nos molestan a los empleados de estar preguntando por eso. Porque yo imagino que los deben tener locos. Pero, ¿por qué no se les prende el bombillo de escribir en un papel? No está disponible. Y así la gente, obviamente, no pregunta por eso. Pero, pues, nada. Así fue. Así fue nuestro día. De verdad, fue bien agotador. Estoy extra mega explotadísima. Sin decir, ¿verdad? De que también tengo que estar madrugando. Pues, lo de mi sobrino hoy fue un día también bien explotador. Porque Melani hoy durmió, pues, bastante bien. Pero se la apagó. Se la agotó su abanico. Creo que fue como a las 5 de la mañana. Y lo que hice fue que la pasé para el cuarto. Digo, la pasé para la cama con nosotros. Obviamente, para que le diera el abanico. Porque nada más tenemos un abanico y el aire. Pero el aire, como que no da... El aire da hasta un cierto punto. Entonces, pues, ¿qué pasa? Un vecino le dio las ganas. Porque yo no sé en qué red he estado haciendo. A las 5 y 40 y pico. Empezó a arrastrar algo bien duro por todo eso. Oh, my God. A mí se me espantó el sueño por un buen rato. Después de ahí, mi gata empezó a arraspar la bendita puerta. Después de ahí, sonó la alarma para levantar a mi sobrino. Dormí como unos 10 minutos. Después me quedé despierta. Porque no podía dormir más nada. Porque, pues, ya mi papá me había mandado un mensaje de que iba a buscar a mi sobrino. Tuve que acompañarlo hasta donde yo los acompaño. Que es como en la esquina de mi calle. Para que mi papá no tenga que entrar a la calle, ¿verdad? Porque, pues, donde vivo es un callejóncito. Y, pues, eso es bien estrecho. Y no me gusta, ¿verdad? Que entren para allá, ¿verdad? Por la sencilla razón de que hacerles la vida, pues, un poquito más simple, podríamos decir. Y, pues, desde ahí estoy. Ustedes se entumban. Llegamos a casa. Como a casa de mi mamá. Llegamos a las 6. 6 y 20 y pico por ahí. Y me bañé súper flash. Comí súper flash. Y después de ahí arrancamos para la iglesia. Y estábamos súper, súper, súper explotados. Así que nada. Eso fue nuestro día. Llegamos. Llegamos a la experiences. Gracias por ver el video.